Y nos encanta todos los días de 6 a 10 de la mañana acompañarlos, disfrutar de buenas canciones y poner temas interesantes y positivos sobre la mesa. Y el mensaje positivo de hoy tiene que ver con un escrito que posteó Polilla acerca de su esposa, la lamentable y prematuramente fallecida, la gordita Fabiola. A él le entregaron las cenizas y escribió lo siguiente en las redes sociales. Hoy recogí las cenizas de mi gordita. Pensé que mi alma estaba cansada de llorar y me equivoqué. No pude contener un mar de lágrimas cuando me entregaron ese pequeño cofre, caoba, que abracé fuertemente contra mi pecho porque sentí que después de muchos días la tenía junto a mí. Volví a hablarle, a decirle que le cumplí lo que le prometí hace 28 años, estar a su lado hasta el final. Sí, le hablé porque es lo único material que me quedó de ella, ese pequeño cofre, caoba. Ahí están las cenizas de su cuerpo, lo que somos físicamente, lo que vemos, porque lo intangible, lo que sentíamos mutuamente, ese sentimiento que no necesitaba muchas veces palabras, sino una simple mirada, un gesto o un abrazo. Y en general, todo lo que yo valoré en ella, esa alegría, esa felicidad que inspiraba a quienes la conocían, todo eso no cabe ni en el cofre más grande del mundo. Te extraño mucho, mi amor. Qué lindo, se me agüe el ojo y todo, sobre todo porque este tipo de cosas también nos llevan a reflexionar lo que estamos viviendo en el hoy, ¿no? Las personas que tenemos a nuestro alrededor, nuestras parejas, nuestras familias, nuestros hijos, como que la vida es tan ya, tan un ratico, y no hay que esperar a que de pronto se vayan para uno realmente demostrar lo que siente. Entonces, esto es lindo como para poder abrazar y sentir a los que tenemos todavía ahí, muy cerquita. Todos los días, María Mónica, Nati Correa, amigos y amigas de Bésame, todos los días con sus parejas, con sus hijos, con sus padres. Mi amor, te amo, mi amor, te admiro. Hoy va a ser un buen día, te necesito a mi lado, eres el bastión de este hogar. Todas esas palabras que parecieran vacías o parecieran ligeras son importantísimas para un ser humano que las escucha, las recibe y cobra ese ánimo para arrancar de nuevo. Por esos días publicamos la historia de amor de Polilla y la gordita Fabiola que nos contaron aquí en Bésame. Y ayer, anteayer o ayer, vi un comentario que hizo Polilla en ese video que decía, mi gordita, te extraño mucho, mi amor. Puso unas caritas así como tristes. El hijo de ellos que se llama también Nelson y él hace llamarse en redes como soy David Polanía. También escribió en ese post que hizo Polilla, hermosas palabras, papito. Ella nos acompañará siempre en las flores, los paisajes coloridos, la naturaleza y la luz. Amándalos infinitamente. El amor eterno de esta pareja hermosa y esas palabras sentidas de Polilla que extraña a su gordita y que, bueno, está viviendo un proceso difícil, doloroso de transición en su vida. Y desde aquí, Bésame, lo acompañamos. Y si tienes a alguien especial en este momento, que decírselo, que recordárselo, por favor, hazlo en este momento y qué bueno que le podamos decir cuánto lo queremos, cuánto la amamos, cuánto es importante para nosotros y que no dejemos pasar los días, ¿no? A veces se nos va la vida y no le recordamos a las personas lo importante que son para nosotros. Por eso me acordé de esta canción de Calibre 50. Simplemente gracias. Lila. Ay, qué linda canción. Muy bonita. Me encanta. Bésame. Bésame. Nos encantan los trucos caseros de mamá sin filtros. El truco te va a encantar. ¡Pow! Ay, sí. Ese es como un, como que no tajería eso. ¡Pow! Oigan, miren, qué rico saludarlos. 9 y 7 de la mañana. ¿Cómo les ha ido a usted con la caspa? ¿Les ha dado caspa alguna vez? Yo sufro de caspa. ¿Por qué? Muy reseco. Sí, porque no, o sea, no sé, tengo alguna tendencia a tener caspita. He intentado muchos tratamientos medicados además. Sí, claro. Porque es un hongo el que la produce. Entonces, pero hay otro tipo de ayuditas para que no se note tanto. Y esa se la tengo yo. Imagínese que a mi esposo, por ejemplo, a veces cuando cambia de shampoo, le da caspa inmediatamente mientras el cuero cabelludo se acostumbra al nuevo shampoo. Pero resulta que si usted de pronto quiere algo un poquito más natural, usted va a coger un tazoncito. Usted tiene que empezar a comprar los tazoncitos porque siempre yo le digo que tenga el tazoncito. Pero no diga, no le diga. Atomizador. No le diga, sí, todo eso. No le diga bow. No, bow no. Tazoncito. Tazoncito, platico, coquita. Una coquita. Entonces va a coger dos pastillitas. Una totuma. Ay, sí, una totuma, sí. Esa es válida, ¿eh? Más cría ya, pero vale. Va a coger entonces la totuma y va a triturar dos pastillitas de estas que yo no puedo pronunciar, pero mi querido Marcelo, sí. Que tienen ácido acetil salicílico, efervescente, ¿no? Eso es. Es que es un antiinflamatorio, un analgésico muy conocido por su nombre comercial. Exacto, que la consigan en cualquier droguería. Entonces usted va a comprar dos pastillitas de esas, las trituras y las machaca con un tenedor, con una cucharita, con el genio que tenga ese día, mejor dicho de lo que tenga. Y le va a agregar 30 mililitros o así al ojo de vinagre. Lo va a poner en el atomizador. Compre de una vez la docena porque la mayoría de mis trucos traen atomizador. Todo es con atomizador. Y se lo va a aplicar por 15 minuticos en el cuero cabelludo para ayudar a ese tema de la caspa. Claro, ese vinagre es medio antibiótico, la efervescencia ayuda y ese honguito que cause la caspa, pues va a desaparecer. Exactamente, usted se lo va a aplicar dos veces por semana, por todo un mes. Se lo aplica, se masajea, se deja los 15 minutos y luego se lava el cabello común y corriente. Y hace eso por un mes. Ya claramente, si usted dice, no, es que esta caspa es más, mejor dicho, es más caspa que persona. Dijo casposo. Exacto. Ahí sí ya consultar con el médico. Pero pruebe con este truquito natural a ver cómo le va y me cuenta. Daño no le va a hacer. Pues nos encanta porque mamá sin filtros, la caspa te va a quitar. Yo sabía, yo sabía, pero no le puse la cascara. Yo les dejo a ellos el remate. Soltera, y hablamos de esta canción porque hace unos días les desmenuzamos la letra de Soltera de Shakira, que es un nuevo y más reciente lanzamiento. Y pasó algo y es que en medio de la letra hay una frase de un video que se hizo muy viral, de la señorita Karen Sevillano y les mostramos el audio de ese momento que se hizo viral gracias a Lina Tejero que también hizo como el lipsync de estas palabras que dijo Karen Sevillano y estábamos esperando que reaccionara y se repuntó Karen Sevillano. Exactamente. La frase exactamente como dice el hombre que me escriba. Pantallazo y para su novia. Eso es lo que dijo Karen Sevillano. Eso es lo que dijo. Muy natural. Después Lina Tejero lo replicó y lo hizo viral y llegó a oídos de Shakira. Nada más y nada menos que Shakira, Shakira. Escuchemos la reacción de Karen Sevillano, a ver qué dijo. Paren todo ya, paren todo ya. No me he ni arreglado porque vine tan rápido como pude, Dios mío. Ustedes ya saben yo de qué vengo a hablar, ¿cierto? Ay, yo tengo derecho de portarme mal para pasarla ya. Resulta que yo estos días no he estado tan pendiente a los internos porque he estado trabajando demasiado. Entonces me llegó un mensaje de un amigo JP Papi y me dijo tienes que hablar de esto ya, Shakira. Entonces yo no le puse tanto cuidado porque yo estaba muy ocupada. Ustedes ya saben. Cuando me escribió Lina Tejero, Karen, escuché esto y me acordé de voz. Y yo, ¿qué? Lina, ¿qué? Entonces yo dije, pero cómo así que Shakira, cómo así que Shakira. Y todos ustedes escribiéndome Karen, 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 Karen. Y yo, no, Dios mío. Y entonces me meto al TikTok y vi mucha gente hablando de eso. Y yo dije, pero cómo así que está pasando que yo no me doy cuenta. Entonces me metí al YouTube. Y a lo que me voy dando es que Shakira. Mira lo que dijo Shakira. Mira lo que dijo Shakira. Entonces obviamente toda la gente que me sigue sabe que esta fue la frase con la que yo me volví popular. Con la que Lina. Yo me dije a mí mismo, o sea que en este momento Shakira sabe quién soy yo. Shakira, Shakira. Se me acaba de hablar. Shakira, mira, mira, Shakira. Normal, al amor le cogí fobia. Perro que me escriba pantallas y pa' su novia. Ella está feliz. Perro que me escriba pantallas y pa' su novia. Le escribió su primo, JP, que es amigo nuestro también de Bésame. Exactamente. Un gran amigo. Yo también estaría feliz. Imagínate Shakira diciendo una canción Pretty Too Nice. Sería un sueño. Marichi. Marichi. ¿Cómo es la otra que dice? Supi, supi, ¿cómo es? ¿Cuál? ¿La Miscuisca? La Miscuisca, sí. La Miscuisca de portarme mal. Eso. Pues la canción soltera llama la atención. Ha sido un éxito rotundo en las plataformas musicales con millones de reproducciones. Y esta inclusión de la frase de Karen Sevillano en la letra de la canción ha sido motivo de orgullo. No solamente para Karen, sino para sus seguidores, quien compartió esta frase. No podía. No. Y muchos le tiraron hate. Le dijeron que no fuera ilusa. Sí, todo el mundo dice eso. No, no todo el mundo dice eso. Sí, no. Yo no decía eso. No, yo tampoco. Eso lo escuché fue a Karen Sevillana. Sí, yo también. Es que aparte de todo, Karen tiene una forma de ser como tan elocuente, tan única, tan ella. Entonces, obviamente, no, muy chévere por ella. Esto demuestra que el mundo está conectado, que ya nadie se escapa de nada, que todo está conectado en la red social de la más famosa Shakira a una mujer como Karen Sevillano que está haciendo su carrera en la mitad de Lina Tejero. Esto es crecer entre mujeres, apoyarse y darle valor y visibilidad a este tipo de personajes. Muchos le dijeron, Shakira no escribe sus canciones, eso se lo escribe a alguien más, entonces no es que Shakira la conozca. Ya veremos a Karen. No falta por ahí el mala leche que le dice esas cosas. ¿Quién no conoce en Colombia a Karen Sevillano? Sí. Ay, ¿asos de qué? No demora salir Karen de pronto en el video, ¿se imagina? Sí, además que se volvió muy famosa también por la Casa de los Famosos. Exactamente. Ganadora recién. Y recibió también un reconocimiento musical porque se hizo viral la salsa choque. Ellos cogieron el audio de Karen que dijo, Sandra, ¿quieres saber si el marido tiene musa? Hola. Unos productores amigos de ella en Cali hicieron la canción, cogieron el audio y la canción ha vendido y ha tenido millones también de reproducciones. Por favor, si usted tiene frases icónicas que puedan ser una canción, grábelas en TikTok para que se vuelva a viral. Exactamente. Para hacer eso.